3 goles en 1080 minutos suena poco más y el número corresponde a Oribe Peralta, quien en las águilas promedio apenas un gol cada 360 minutos, algo así como un tanto cada 4 partidos. Y en América no pierden la calma, saben que de Oribe puede venir lo mejor, esperan que explote en liguilla como cuando le dio el título a Santos en el clausura 2012 con sus celebraciones o cuando hizo vibrar a México con sus anotaciones ante Brasil para colgarse la de oro en Londres. Parece Oribe hombre de citas importantes, por eso el hermoso valla que trabaja en Coapa, intenta los tiros de volea y muestra que él si desespera por el chorreadito que le sale, incluso le explica a Madueña su desgracia y le hace puchero a quien más a la portería. Nuevo intento con media tijera incluida y el resultado apenas da para sacarle alguna raquítica sonrisa. El tercer intento es de zurda, nuevo chorreadito y cara de pocos amigos es lo que le queda. Así que la última es la buena, de nuevo de zurda, con potencia y a portería. Ninguna maravilla, pero Oribe brinca, brinca de alegría, incluso le echa un ojo. Igual y el turco vio que hay alguna mejoría en sus disparos, pero nada. El timonel ni se enteró que Peralta al fin le atinó a la red. Solo queda esperar que la malaria se le pase, pues no de más, en la liguilla.